Muchos turistas vienen a Berlín por su historia. El muro es de los lugares más fotografiados. ¿Pero has oído hablar de los conejos del muro? Estas placas metálicas recuerdan a los conejos salvajes que habitaban en esta área. Antes una tierra de nadie que dividía Berlín occidental y oriental. Las personas no podían pasar, pero la población de conejos floreció durante esas décadas gracias a una libertad de movimiento que, irónicamente, el muro robó a las personas. Al caer el muro, sin embargo, la reunificación de la ciudad les hizo perder su hábitat natural y tuvieron que cambiarla por los parques de Berlín en los que todavía vive su descendencia.